Como hacen las olas La marea me aleja siempre al atardecer La luna me llama y se pone el sol Te he vuelto a perder Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa por más se que aparecerá Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies A veces te siento al tumbarme al sol Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscarte Merece la pena esperar Y al día siguiente no queda sol Nadie va hasta el mar Las olas se aburren buscándote No aparecerás Un barco me cuenta que se acabó el verano ayer Me voy de la playa ahora solo sé desaparecer Y paso la noche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa por más se que aparecerá Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies A veces te siento al tumbarme al sol Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscarte Merece la pena buscar Merece la pena parar a escucharte Si sigues hablándome Yo sigo escuchándote Despierto esperándote Y duermo inventándote Y. D color inventándote Y. D肮. D肮. Gracias por ver el video.